Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda Lure. El día de hoy voy a estarles mostrando lo que es el librito de cupones del P&G del mes de marzo. Este libro de cupones lo vamos a estar recibiendo el día 23 de febrero. Entonces aquí les voy a mostrar los cupones que en esta ocasión estaremos recibiendo en este libro de cupones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!